Y continuamos amigos de Sechura observando mediante las imágenes los trabajos que se vienen haciendo de descolmatación del río de Sechura, donde también podemos observar que los vecinos, por más de que ya se les ha manifestado que no pueden arrojar basura, animales muertos aquí en la ribera del río, pero estos no hacen caso, estos llamados de atención que hacen las autoridades para mantener el buen ornato, la buena vista aquí en nuestra provincia de Sechura. Precisamente observamos animales muertos, en este caso un perro que lo han traído hasta este lugar y lo han dejado aquí en la ribera del río. Y esto genera malos olores, esto genera también que se convierta esta zona en un foco infeccioso para la salud, puesto que en esta época de calor el sol está tan fuerte precisamente y esto genera la proliferación de moscas, genera que los malos olores no sean tan fuertes de que cuando una persona ingresa aquí a la provincia de Sechura, pues se lleve esta mala impresión. En el filo del agua, ahí está un saco blanco lleno de patas de burro, en el otro lado está un saco negro grande lleno de caballos. Sechura se lleve a los municipales, se lleve a los municipales. O sea, al parecer es carne de caballo. Es de carne de caballo, hermano, ahí están las patas, ahí están las cosas metidas, el saco. ¿Y a qué hora se han encontrado eso? Eso se va a las 5, yo creo que me agredí a pasar a las 7 de la mañana de trabador. Agarra aquí, bajas del casinito ahí, y ahí les toma, por favor, desde el puente, desde el puente.